Fiel están los tres esposos En la cárcel apresados Volví de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Junto al dulce y claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantar de nuevo En un caballo de hielo Viajó esa noche a la muerte El jinete del tirano Música, tambor, bandera Tomará la libertad Levantados para siempre Cayeron mártires Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa Junto al dulce y claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego Era un caballo de hielo Y cuando esa noche a la muerte El jinete del tirano Música, tambor, bandera No muere la libertad Levantados para siempre Cayeron mártires Patria Minerva Música, tambor, bandera Patria Minerva Música, tambor, bandera Música, tambor, bandera